Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe for Radio 13 Digital con mi comadre del alma Liz Domínguez que ahora estamos juntas como pueden ver, aprovechamos algunos proyectillos pendientes para grabar este programa tan hermoso con un tema yo creo que puede ser indispensable para esta humanidad tan ruidosa que tenemos que es el silencio y bueno para eso tenemos un invitadazo a Roberto que nos acompaña, si quieres presentarlo mi querida Liz, a Robert. Claro que sí, es un honor, gracias Gaby, gracias a todos los que nos están escuchando y gracias a Roberto que está aquí presente, yo tuve el honor de entrevistarlo hace mucho tiempo en un programa que tenía también de radio, pero hoy tiene mucho más congruencia y los tiempos son perfectos porque la intención de este programa es justo eso, hablar de conciencia de cómo el universo está dentro y también hoy justo le preguntamos a Roberto, ¿qué quieres hablar? Pues yo amo el silencio, entonces pues fue perfecto, hablemos del silencio, ¿no? Porque aquí fluimos. Y nos dijo, no quiero hablar, dijimos, bueno, este, o sea, sí, pero no. Sí, pero no. Es más, para que dejemos de hablar. Exacto. Y qué importante es justo el silencio, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar muy profundo, Roberto es un gran magual, también mindhacker, tiene unas puntadas increíbles para cambiarte el chip de una manera directa y profunda que de verdad, pues no hay cómo quitarte, ¿no? Así que, pues gracias Roberto, si nos quieres contar un poquito de ti, de lo que haces, hoy sí podemos hablar. Hackeanos. Hackeanos. Estamos, mira, abiertos a tus hacks. Gracias. Echa el virus. Soy feliz, estoy en paz y no estoy chingando a los demás. No, no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar de lo que sea que otros pudieran creer que yo he logrado, no, no, no me siento bien con eso. Disfruto mi vida, disfruto la información que se presenta, me apasiona hablar del autoconocimiento y sin duda he sido afortunado por que tengo acceso por mi cableado, por mi ADN, por mi código, o sea, la información que, pues comprendo por lo que me han dicho ayuda a algunos a que puedan encontrar también la paz mental, la felicidad, el sentido que les permita vivir sus vidas con mayor armonía. Eso es lo que te puedo decir de mí, ahora, aquí. Cualquier otra cosa sería mentira, sería un invento, sería una proyección, qué pinche hueva, o sea, estar hablando de lo que he hecho. Hablemos de lo que somos, hablemos de lo que sentimos. Desde ahí podemos encontrar un punto en el cual, ¿no?, podremos tocar una fibra más auténtica, más real, más coherente y que sí contribuya, puede influenciar a que cualquiera que nos escuche por la pura frecuencia de esta intención se puedan llevar eso a su sueño, a su casa, a su despertar, poder darse cuenta que no tienen que tomar a su personaje tan en serio, que no son eso que les hicieron creer, que no son su carrera, que no son las cosas que han hecho tampoco, que puedan detenerse, que puedan detenerse un ratito, respirar profundo y abrazar al familiar y conciliar con el exocio y poder el darse cuenta que estamos viviendo tiempos que nos acercan y nos llevan a eso también, a conciliar con nosotros mismos, hacer la paz con nuestro ego, no concientizado, hacer la paz con el personaje instituido, hacer la paz con tanto pinche ruido con esa idea de que a fuerza tienes que llegar a un lugar, hacer la paz con la mentira de que tienes que forzosamente esforzarte para demostrarle a tantos que vales y que también puedes ser digno de la atención, ¿no? Eso, eso me inspira mucho más. Yo creo que a los dos nos inspiramos por lo mismo y hablando de esto de tantas etiquetas, ¿no? Que nos hemos puesto que no eres tu trabajo, no eres a lo que te dedicas, o sea, para ti, ¿cómo definirías? O sea, si te preguntamos qué somos para ti y esto que te inspira, ¿cómo lo compartirías tú? Somos seres eternos, es lo que somos, somos la eternidad encarnada en la temporalidad, somos la totalidad, la omnisencia, la omnipresencia, eso es lo que somos, jugando temporalmente a existir la individualidad, ¿ok? Somos la totalidad en este mundo tridimensional fractalizado en pedacitos por todos lados, en lo que parece individuos, pero realmente somos una unidad. Estamos todos entrelazados, estamos todos interconectados y no solo los seres vivos, estamos interconectados en todos los tiempos habidos y por haber. La totalidad, a la totalidad, al ser que todo lo es, le place entrar aquí al juego de Nintendo del alma y por unos instantes efímeros, jugar a ser mujer, a ser hombre, a ser mexicana, a ser china, a ser estadounidense, a ser pobre, a ser rico, a ser feo, a ser guapo, a ser grande, a ser pequeño. La dualidad está implícita en todo y en todos. Aquí es donde nos desdoblamos, en dos hemisferios del cerebro, en lo masculino y femenino, en lo oscuro y lo luminoso, en esa vibración muy alta, como dicen, y la vibración muy baja. Somos todo eso. Y todo eso es lo que tenemos aquí, en este cuerpo sensorial, la oportunidad de experimentar. Hay que disfrutar la experiencia porque está pasando. Hay que disfrutar la experiencia porque no la somos. Hay que disfrutar la experiencia porque es un instante efímero en tiempo y espacio. Y cuando ves desde esos ojos y sueltas todas las mentiras instituidas, te relajas y disfrutas y te dejas de definir. Por eso hace rato les doy el avión con cualquier cosa que yo pueda creer que soy. Porque no soy eso, lo estoy experimentando. Tienes la oportunidad en este lugar de recrearte las veces que puedas, las veces que quieras, de reinventarte porque no existe el éxito ni el fracaso, porque estamos pasando, porque en todos podemos honrar nuestras diferencias. Porque puedes pasar todo un día en un árbol, si puedes, si te lo permite tu nivel de conciencia. O puedes pasar todo el día en la calle, estresado, frustrado, porque tus sueños en tu mente, en el concepto que tenías de ti, absolutamente se derrumban. Cada quien sus necesidades, cada quien sus programaciones, cada quien su sistema reactivo, que inevitablemente les hace el percibirse de la forma que se perciben y por ende percibir al resto del mundo de la forma que lo hacen también. Me encanta cómo lo compartes, porque además lo compartes a mi perspectiva de una forma muy poética. Me gusta, me gusta como esa intensidad en la cual lo percibes y bueno, pues al final no somos nada. Como dices, este es un juego donde somos Mario Bros. y el Xbox al mismo tiempo en este proceso de revelación. ¿Y qué estamos viviendo actualmente? ¿Cómo podemos contribuir entendiendo esta información? Y en el tema que tenemos hoy, el silencio como una herramienta para reconectar y para pasar de la mente al corazón, que es algo que tanto necesitamos o deseamos o podemos o merecemos para esta tierra. Otra vez. Más simple esta vez, por favor. Otra vez. Vuelveme a preguntar. Más simple. Complementando un poquito lo que nos decías. Ahorita, ¿de qué nos sirve toda esta información? ¿Cuál? Nos sirve saber que somos conciencia, cómo aplicarla y cómo el silencio es una herramienta para lograr esto. Es el tema que traemos el día de hoy. No hay mayor éxito que la paz mental. ¿O no están de acuerdo? Que no hay mayor logro que poder disfrutar la vida en cada presente, honrarla. ¿Hay mayor éxito? ¿Conocen ustedes un mayor éxito que poder dormir en absoluta paz? ¿Conocen ustedes mayor éxito que estar listas para morir hoy? Díganme. Pues, o sea, como que yo lo veo, o sea, la paz en todos los sentidos, no solo mental. Es como una paz integral. No la tienes que complicar. Ustedes podrían definir el éxito. El verdadero éxito. O sea, en este lugar donde estamos existiendo, en algo que sea más valioso que poder dormir tranquilos, despertarte orgullosos de ser por el simple hecho de existir y poder estar listos para morir. ¿Ustedes están listas para morir? Estoy lista. Perfecto. Eso es. Ustedes, si le preguntan a la mayoría de la gente, al ver sus caras, al ver sus ojos, al ver sus rostros, al ver sus preocupaciones, al ver cómo se les está derrumbando ahorita con el COVID absolutamente todo ese sueño denso, ¿crees que te responderían que están listos para morir hoy? No. No, muchas no. Si tomáramos el porcentaje de todas las personas, ¿qué porcentaje te gusta que dirían? Sí. Soy feliz. Estoy listo para morir hoy. Sería una minoría, ¿verdad? Entonces, si es la minoría y estamos de acuerdo que no hay nada más valioso que eso, ¿no sería maravilloso que otros también se contagiaran y pudieran decir, es cierto? Claro. Es cierto, todo es cíclico. El COVID es inevitable porque viene a cumplir un ciclo. Si somos inteligentes, nos podemos poner de acuerdo otra vez en la forma que reconstruimos nuestro mundo, en la forma que nos relacionamos. Porque si estamos de acuerdo que la paz mental, el poder dormir tranquilos, el poder estar listos para morir todos los días es lo más valioso, pues carajo, es el mundo. Es la co-creación, es el mundo que deberíamos estar en conciencia, poniéndonos de acuerdo para construir. Y justo me encanta que hablas justo de la muerte, o sea, de estar listos para morir, porque yo cuando lo entendí es que me ayudó. Es un proceso constante de muerte y nacimiento y de renacimiento. O sea, todos los días estás moriendo y renaciendo. De hecho, un amanecer significa amar nacer. Y eso me encantó y lo comparto porque cada día puedes volver a nacer y amar este renacimiento como nuevo y decir, disfruto el instante, me quedo en paz y doy todo lo mejor de mí en este día. Y mañana, quién sabe, no sé si voy a vivir o en una hora, literal. Y es ahí donde dices, pues suelto y doy lo mejor de mí. Y si me voy ahorita, pues estoy en paz y me libero. No tengo ninguna atadura, ningún apego, pero es un entendimiento para mí de un constante muerte y renacimiento todos los días. La vida es el que está en constante cambio, en constante movimiento. ¿No? Creo que eso puede ayudar a la gente. Digo, yo coincido con lo que platican y han compartido, pero para mí es muy importante la compasión. O sea, al final, los procesos, cada quien en su nivel de madurez, en su nivel de realidad, lo está viviendo de una manera muy diferente. Hay quienes llevan un camino en estos temas y que a lo mejor todo lo que están viviendo lo están trascendiendo de una manera diferente o con conciencia o no. Y hay quienes lo están viviendo de una forma muy dolorosa, con mucha pérdida. Entonces, hay quienes pueden escuchar esto y decir, oye, qué poca madre lo que están diciendo, de quién están hablando. Y si es real también. Y entonces, yo creo que dentro de todo esto, para quienes nos escuchan, como siempre, agarren lo que te sirva, lo que no, deséchalo. Sin embargo, pues sí, tenemos aquí una agenda muy específica y un universo de hablar las cosas como creemos que son. Y recordar y reconocer nuestra verdadera identidad eterna, como dice Roberto, donde no está pasando nada, donde todo está, pero los que no estamos somos nosotros. Y donde, al final, pues parte de la vida es la incertidumbre. La incertidumbre, perdón, está constantemente presente, lo único que permanece. Y me gustaría, digo, para hablar sobre la herramienta del silencio, que es, yo creo que algo que nos puede llegar a ayudar muchísimo, que es algo que querías tú hablar, cómo el silencio nos puede ayudar y cómo practicarlo, de qué manera practicarlo. Sí, el silencio es una herramienta. Realmente el silencio es una herramienta. Es una herramienta que hemos despreciado, que en la construcción de esta idea, que en la construcción de la creencia que tenemos actualmente en la sociedad, en la ciudad, pues el silencio se subestima, se desconoce y hacemos todo por distraernos con tal de no tener que enfrentarnos al silencio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el fenómeno del silencio? Estamos programados todo el día para estar reaccionando de acuerdo a nuestras respectivas creencias, generalmente muy viciadas, muy enfermizas. Cuando te vas al silencio inevitablemente tienes que enfrentarte a toda esa información y ese procesador que está fluyendo a través de ti. La gente le tiene pavor al silencio. La gente le tiene pavor a estar con ellos mismos. Porque cuando tantito empiezan a salirse de la distracción, empiezan a conectar con el ser. Pero la conexión pasa por cierta purga inevitable. Para los que están acostumbrados todo el tiempo a estar alrededor del ruido, del chisme, del juicio, de lo nocivo, creyendo en la expectativa ilusoria que nos han sembrado, el ir al silencio significa morir. Significa morir de sus egos no concientizados y significa ir a un espacio que desconocen y les da mucho miedo. Porque ya no se conocen en la soledad y en el silencio, que es nuestra esencia. Por eso el silencio es la mayor herramienta. Porque cuando empiezas a entrar en silencio, naturalmente empiezas a limpiarte de muchísimos programas obsoletos. En el silencio empieza como herramienta. Después se vuelve una disciplina. Es la meditación, la contemplación. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a la naturaleza y estuvieron ahí 10 días solas, sin celulares, sin libros? Sin nada que escribir. Solamente ahí, siendo y estando, contemplando. Se llama Vipassana de Goenka. Es toda una meditación, les puedo hablar de eso. Ese proceso de ir al silencio requiere una depuración que para muchos se vuelve algo muy fuerte. ¿Y qué pasa? Su sistema empieza literalmente a desmoronarse. No soporta en el sentir de ese vacío que realmente te está limpiando y te está recordando la esencia del universo. Su programa se llama Universe. ¿Saben lo que es Universe? Es el vacío. Universe es el silencio total. Porque es la nada que crea el todo. Universe es la esencia de la nada. Aquí estamos conteniendo al todo. Para eso encarnamos, tomamos la forma, entramos al todo. Pero Universe es la nada. Entrar en silencio, comenzar otra vez a recordar el silencio, la contemplación, la meditación, es inevitablemente tener que dejar al todo. Y a muchos les da mucho miedo. Yo los invito a que se den la oportunidad. A que se atrevan. A que todos los días, los días al menos comiencen con 5, 10, 20, 30 minutos de dejar su teléfono a un lado. Que cierren los ojos. Y que se empiecen, que empiecen a adentrar a través de la respiración profunda. Si pueden hacerlo en la naturaleza, mejor. Y si pueden irse a la naturaleza unos días, mejor aún. Porque ¿qué pasa? Algo pasa en nuestro código, en nuestra programación. Cuando adentramos en el suficiente silencio, después de la depuración, brota, muta el cerebro, muta el cableado. Y te encuentras con una sensación de unidad, de calma, de concilio, de perdón hacia ti. Por todas las veces que te ha saltado el respeto en esta pinche jungla. Por todas las veces, por todas las veces que defendiste lo que realmente no creías, solo querías creerte importante. Y entonces, mucho más adelante, en hacer la paz con tus programaciones, con tu identidad falsa, con el silencio, cuando entras en unidad, entonces puedes comprender compasión. antes se queda en un choro sedo espiritual total. Ridículo. Porque la ciudad, justamente, es el entrenamiento que te permite, después del silencio, poder poner en práctica la compasión. O sea, el poder saberte en el otro, reconocerte en el otro, el poder comprender que no hay tu experiencia sin la experiencia, no hay tú película sin la película, no hay ti, no hay tú sin los demás, porque aquí todos estamos entrelazados y todos nos estamos experimentando. El silencio es el principio, solo el principio. para los que se atrevan, después se convierte en disciplina. Síganme en Instagram, con mucho gusto les seguiré diciendo cómo pueden seguir llegando a esos niveles. Al final, con lo que se van a encontrar es con la esencia, con ustedes mismos, con ese amor propio del que todo mundo habla y no tiene ni puta de aloques. Pero es en ustedes. Yo lo encontré en mí. Si yo lo encontré en mí, muchos otros también pueden encontrarlo en ellos. Pero no está en un libro, no está en este programa tampoco. Está en ti. Es, es en ti. Ni siquiera está, porque el estar sería temporal. Es porque es eterno, porque eso es lo que somos. Hay que atrevernos a ir al silencio. Hay que atrevernos a ir a la naturaleza. Hay que atrevernos, atrevernos, abrir los ojos hacia adentro. Qué belleza, me encanta. ¿Y sabes qué? Siento que la importancia de recordando lo que dijiste al inicio de la dualidad, de la polaridad, es que no habría, no es solo el ruido o el sonido, sino no habría música sin silencio, lo explico. Entonces, no habría vida sin muerte también. Entonces, como dices, es una herramienta como para entrar y regresar al silencio y después que lo integras que es, ahora sí es abrirte al mundo desde otro lugar, y entender esta unidad y totalidad que no está separado, que es una orquesta, ahorita que traje a la acolación la música, pues tiene esos momentos de silencio deliciosos y no entenderíamos lo que es el silencio sin las tonos, ¿no? Sí, porque ahí te va. Cuando tú entras, adentras, te atreves a reconfigurarte a través del silencio, el silencio lo que hace es ordenar tu cuerpo neuronal. El silencio inevitablemente te sensibiliza, somos seres sensoriales, todos. La experiencia que estamos llevando a cabo en este lugar se da en el cerebro, se da en la química cerebral, absolutamente cada interpretación, todo lo que tú estás percibiendo se está dando en la química cerebral de todo tu cuerpo. Cuando tú adentras al silencio, en esa sensibilización inevitable que te provee la esencia, que te provee el silencio como una reconfiguración de todo tu sistema, sientes más, intuyes más, ves a alguien y realmente ves a la persona como es, no en el juicio, en la observación, la música, la sientes en todo tu cuerpo celular, la comida, el beso, amplifica en el campo absolutamente toda la experiencia. Eso es el silencio. La ciudad te adormece porque adormece tus sentidos, te vuelves insensible, te vuelves hiper reactivo. De por sí estamos existiendo un sistema reactivo. Imagínate el estar tanto tiempo en un trabajo que no te gusta, con una relación que la traes hasta la madre, el estar involucrado en situaciones en las cuales solamente te estresan, el cortisol que estás segregando constantemente te hace el cerebro chiquito. Eso es la ciudad. Eso es la ciudad en la mayoría. Son monumentos a la esclavitud moderna, son monumentos con elementos completamente inorgánicos, de concreto. Y ahí andamos todos creyendo encontrar la felicidad cuando solo tenemos que ir al silencio de la naturaleza y recordarla. Y dentro de todas las prácticas que pudieras recomendar a la gente que nos escucha, además de darse estos espacios de reconectar con la naturaleza, a lo mejor como para empezar, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por dónde, cómo hacerle que nos puedas platicar un poquito de esto? Pues mira, se empieza encontrando un espacio donde puedas estar en silencio de verdad, ¿no? Para muchos de los que nos escuchan van a decir, puta, a ver, de aquí a qué vaya la naturaleza, ¿no? Entonces, empecemos de la manera más simple, de la manera más simple, ¿no? La manera realista de ponerle práctica a todo esto, en la ciudad, porque lo que nos escuchan están en la ciudad. Entonces, la primera tarea es encontrar el lugar controlado, así se llama, o sea, un lugar de meditación controlado, en su casa, ya sea en un cuarto, no importa dónde, pero que sepan ustedes en su agenda o en su esquema familiar o de pareja, que puedan tener acceso a un lugar por lo menos 30 minutos, al menos 20 minutos, en absoluto silencio. silencio no es tener el celular al lado, silencio no es tener la computadora, la televisión, silencio no es estar solo con todas esas herramientas, silencio es deshacerte de todas esas distracciones para que en ese espacio controlado, y esto cuesta muchísimo trabajo al principio, muchísimo, el poder sentarte, no acostarte porque te vas a quedar dormida, dormido, es lo más probable, porque el cambio de frecuencia no lo vas a aguantar y vas a dormirte, entonces lo mejor es estar sentada, sentado, y con la columna vertebral recta, ok, ya en el espacio controlado, ya acomodada en ese lugar, entonces comienzas a concientizar tu respiración, algo que nunca hacemos, respiramos todo el día, pues se nos olvida que estamos respirando, no sabemos ni siquiera respirar, respirar es inhalar profundo, exhalar profundo, porque estás tomando conciencia de la respiración, cuando tomas conciencia de la respiración, te estás convirtiendo en la respiración, si realmente estás conectada a tu inhalación, no eres más que la inhalación, pero ¿qué crees? Después de seis inhalaciones te va a llegar el pensamiento, te va a llegar la distracción, te van a llegar las ansias, vas a decir, no mames, tengo que checar mi Instagram, tengo que checar mi Facebook, tengo que ver si ya me escribió no sé quién, chingados, vale mal, tienes que estar dispuesta realmente, como si estuvieras encerrada en ese lugar, como si fuera vida o muerte, como si fuera literalmente algo que tuvieras que hacer, sino te van a eliminar, tienes que comprometerte y vuelves a empezar, te reto a que lo hagas un minuto, solo un minuto, nada más, te reto a que un minuto inhales y exhales y te des cuenta que eres nada más la inhalación y exhalación, si logras un minuto te reto a dos, si logras dos te reto a tres, tienes que lograr eventualmente hacer 30 minutos, te reitero, inevitablemente van a llegar los pensamientos porque somos procesadores de información y porque la información nos está obstruyendo y distrayendo todo el tiempo, pero ¿qué crees? Es como ir al gimnasio, solo que estás ejercitando otro músculo, es un músculo invisible, es el músculo mental, es el músculo de tu sistema reactivo, eventualmente lo que estás haciendo es generar nuevas redes neuronales, se llama neurogénesis y esas redes neuronales se van a alimentar de esa tensión controlada en tu inhalación y exhalación y ¿qué pasa? Empiezas a crear espacios cada vez más prolongados entre un pensamiento y el otro y funciona como una geometría fractal porque después esa calma la vas a llevar en tu día a día, o sea, la meditación de poder ampliar el espacio entre pensamiento y pensamiento con inhalación y exhalación se traduce en que en tu día a día después tengas mayor intuición, mayor sensibilidad, mayor paz mental en general te va a permitir conectarte al momento, al presente, te va a permitir fluir en la vida consciente, mucho más consciente de la información que está fluyendo a través de ti. Ese es el comienzo, eso es el comienzo, después lo vas encontrando en ti, te vas volviendo adicta a ir a esos a esos espacios, a esos tiempos y espacios donde te empiezas a empoderar, empiezas a sentir que conectas con tu autenticidad, comienzas a conciliar con tus programas, te reinventas desde ahí y qué pasa todos los filamentos de los que crees que son tus amigas y amigos que nomás chingados están buscando la atención porque no se las dieron de niños, los mandas a volar, ok, te empiezas a limpiar de la toxicidad que antes no podías ver porque la necesitabas, es maravilloso el proceso, aunque sean familiares, valen madres, no importa, te das cuenta que si tú estás bien, que si te sientes bien entonces tienes algo que aportar, entonces si puedes tocar un corazón, entonces si puedes hablar con absoluta claridad y certeza, ya no dudas, entonces sí, empiezas a percibir el universo, tu universo, el universo, como un proceso perfectamente bien sincronizado, mágico, maravilloso, porque te das cuenta que tu orden neuronal es el orden universal, que por más caos que pueda haber, pueda parecer, comprendes que es una experiencia humana temporal, a eso te lleva la meditación, a eso te lleva el silencio, a dejar de tomar tu personaje tan en serio, a dejar de tomar tantas pendejadas tan en serio, a soltarlas, a respetar el proceso de cada quien, cada quien su tema, paradójicamente te vuelves útil, ¿por qué? Porque desde ese silencio dices, qué chingados, yo tengo que estar en ese trabajo, mejor invento algo por mí mismo, mejor agarro tu trabajo pero que sí me place porque en la meditación y en el silencio me di cuenta de otras cosas que antes no conocía en mí, esa es la reinvención, esa es la reconfiguración, ese es el regalo. Me encanta, y Roberto, yo te quisiera preguntar porque hay mucha gente que nos escucha que apenas está abriéndose a esto, y justo como decimos, esto que compartimos es justo el principio de, pero si nos vamos un poquito para atrás creo que todos aquí estamos hablando desde una experiencia propia de que ya trabajamos mucho o bueno, hasta cierto punto y nos falta todavía un buen, pero para estar aquí compartiendo esto, entonces yo te quisiera preguntar, en tu proceso, ¿cuál fue el momento como más difícil lo que en el silencio te hizo poder hoy pararte aquí con esta confianza y compartirnos todo esto que has descubierto? pero desde un lugar como empático y para inspirar desde tu experiencia a los que estén pasando por algo así que nos compartirías. Es un proceso, no va a haber un momento, es una serie de momentos porque el tiempo y la vida así es, está secuenciada. Lo que yo, lo que yo sí puedo compartirles es que hace 10 años, a los 30 años, no es cierto, hace 11 años, a los 30 años yo, yo me di cuenta que, que tenía que dejar por completo toda la actividad empresarial en la cual yo estaba involucrado, yo me dedicaba a temas editoriales, tuve una revista fuera de serie y fue la primera revista en provincia por ejemplo que pautó a Tiffany en Nueva York y a American Express, las perfumerías, trabajaba con los mejores clientes, lo hacía muy bien y fue una experiencia maravillosa, pero yo me sentía, sentía que una parte de mi entidad estaba muy, estaba atada y que no estaba realmente disfrutándose en plenitud. Ahí es donde se aceleró mi proceso de autoconocimiento y definitivamente fue, fueron, fueron varios factores pero al que, el factor principal al cual yo le puedo adjudicar la claridad que hoy yo puedo compartir con ustedes definitivamente fue el irme a vivir a la playa y a la selva, el irme a vivir solo, el estar allá por ratos prolongados literalmente tirado en una maquina en la playa haciendo nada, el estar en la selva en una casa en la selva de lo más austera que se puedan imaginar contemplando y adentrándome en este proceso de depuración que les conté hace rato. Yo encontré en mí la voluntad, yo encontré la convicción, no necesariamente es algo que a todo el mundo le va a pasar, esa es mi experiencia de vida, ese es mi destino, yo nací para esto, yo nací para lo que les estoy platicando y lo que comparto fue esos sucesos inevitables que me llevaron a tener que dejar todo ese mundo que yo creía ser y encontrarme a través del silencio y otras disciplinas de autoconocimiento en una reinvención que duró muchos años y que por supuesto de la cual ahora me siento muy afortunado porque me permite vivir en paz, vivir contento, vivir vivir conectado en mí adentro listo para morir en cualquier momento y eso no tiene precio. Entonces, claro que los invito no a que dejen todas sus cosas de un día para el otro sino para que empiecen con el silencio un minuto. ¿Ok? Mi movida fue drástica porque así tuvo que ser porque fue inevitable y porque así lo sentí. Pero a los que escuchen esto, que sientan el llamado a su iniciación a ir hacia adentro y atreverse, comiencen con el minuto. Si logran los 30 minutos entonces después se pueden mandar a toda la chingada y servir a la selva también. Porque va a ser una experiencia más. Correcto. Correcto. Bien. Pues ya se nos acabó el tiempo. Querido Robert, me encantó todo lo que compartiste. Muchísimas gracias. Contigo lo platicas de una forma muy especial y creo que pues lo que nos has dejado es pues muy ejecutable y quien sea que pueda usarlo a su favor pues la invitación está hecha. Tome lo que le sirve a lo que hemos hecho sino como siempre todo así en la vida. Muy bueno. Gracias Milis. Gracias a ti. Y pues yo finalizaría con o sea me vino ahorita a la mente el típico que decimos un minuto de silencio por los que se fueron pero hoy diría yo la invitación un minuto de silencio por la vida por el autoconocimiento por el recordar y regresar a nosotros. Muy bien. Eso me llegó para el cierre. ¿Tú algo que quieras para terminar? Nada. Gracias por la invitación disfruté mucho compartir este le mando un abrazo muy cariñoso y con todo mi reconocimiento y admiración a todo lo que nos escuchan que sepan que 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 esta vida es maravillosa si la dejan de tomar tan en serio se van a divertir muchísimo y aquí estoy para servirlos. Y damos tus redes Roberto para quien te quiera seguir y seguir entre más mindhacks y demás. En Instagram arroba Roberto Sataná y Leal quizás ustedes la pueden poner por ahí. Ahí estoy para servirles. Feliz. Pues muchísimas gracias. Gracias Gaby. Gracias a todos. Un honor y nos vemos el próximo martes. Compartan si les gustó porque también podemos ayudar a más gente. Si no, pues no. no se comparte solo, ¿verdad? Cada quien se suba en su proceso. Respetamos todo. Nos vemos el siguiente martes por la empresa digital. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.